Jerez de los Caballeros se prepara para celebrar su Semana Santa, acontecimiento mezcla de religiosidad, tradición y cultura, que este año estrena su distinción como fiesta de interés turístico nacional. Los trabajos de limpieza y acondicionamiento de edificios y espacios públicos se han sucedido en las últimas semanas y se intensifican a estas horas para que la ciudad luzca su mejor imagen. Desde el Ayuntamiento se ha destacado la respuesta también de la ciudadanía a la hora de hacerlo posible. Ultimando ya detalles para que todo esté en perfectas condiciones para recibir este año tan especial en el que tenemos declarada nuestra Semana Santa ya por fin de interés turístico nacional. Bueno, haciendo muchas más mejoras que otros años. Es verdad que no es solamente cosa del Ayuntamiento, es cosa de todo. Desde aquí agradecer la colaboración ciudadana, que creo que no solamente hemos instado, en algunos casos se ha instado a mejorar y a descentrar su fachada, pero hay gente que es cierto que año tras año colaboran de una manera habitual. Ya decir, bueno, repetir de nuevo que estamos encantados con que solamente hay que darse un paseo por las calles de nuestro casco histórico y ver todo el adecentamiento de las fachadas, todas tan relucientes y yo creo que esto es importante, no solamente para la Semana Santa, sino para todos los turistas que nos visitan todos los días y en definitiva pues para dar una buena imagen de nuestra ciudad. No solamente como ya decía en Semana Santa, sino que creo que tendría que ser una cosa habitual durante todo el año. Bueno, decir que como ya decía anteriormente, estamos ultimando detalles, bueno, se están montando las plataformas para las personas con movilidad reducida. Ya la alcaldesa el otro día hacía mucho hincapié en que hagamos un uso adecuado de ellas, que respetemos a la gente que realmente lo necesitan, que es para lo que se ha hecho, para las personas que necesitan que se les ayude y creo que tenemos que colaborar también todos en este sentido. Bueno, se han hecho unas acreditaciones o se están haciendo unas acreditaciones en este ayuntamiento para que todas aquellas personas que consideren que necesitan utilizar dichas plataformas, pues que así lo hagan. Este viernes se engalanará la carrera oficial que discurrirá por la Plaza de España con la colocación de vallas vestidas con colgaduras que han sido confeccionadas por un grupo de mujeres del hogar de mayores Marisousa junto con la Asociación del Belén Bíblico y Monumental Santa Ángela de la Cruz. Durante la Semana Santa, el servicio de limpieza se verá reforzado. Se ha reforzado ese servicio de limpieza, tanto en barrenderos como en limpiadoras, decir que bueno, ya a partir del viernes se va a hacer un refuerzo de limpieza sobre todo para el tema de baldeo de agua aquí en la zona centro y la zona de las procesiones. También el viernes montaremos lo que son las vallas de la Semana Santa con sus repetidos faldones para empezar a engalonar el pueblo y bueno, decir también que este año seguimos con la campaña, igual que se hizo en años anteriores, con la campaña de una ciudad sin pipas, decir que se empezarán a repartir a partir de hoy en los establecimientos donde se compran dichas pipas. Y bueno, yo creo que es uso y concienciación del todo en mostrar la cara, la cara más buena de nuestro pueblo, que no se vea suciedad en las calles, sobre todo utilización de las papeleras y bueno, yo creo que es concienciación de todo, no solo para nosotros sino para el turismo que nos viene desde fuera. La regulación del tráfico será otro de los apartados en los que se incidirá durante la Semana Santa con actuaciones especiales. Se procederá a retirar todos los vehículos que estén estacionados en las zonas que ocupan los desfiles profesionales y acortar las mismas al tráfico con una antelación aproximada de dos horas anteriores a la salida de cada desfile. Se cortarán las zonas que ocupen esto. Como alternativa, tanto para los vehículos que desalojemos de las calles de los itinerarios, para los vehículos locales como para aquellos que nos visiten, se van a señalizar zonas de estacionamiento, como son las zonas del Centro de Salud, las planadas de Alfonso Gallardo y las zonas del recinto ferial, que yo creo que con esa zona tenemos cabida suficiente para recoger a los vehículos, sobre todo los foráneos que nos visiten estos días. Otro de los apartados que se verá reforzado en estos días es la atención al turista. La Oficina Municipal de Turismo funcionará en un horario especial desde el domingo de Ramos y hasta el domingo de Resurrección. Sí, efectivamente, como bien dice, el reclamo es importante desde el punto de vista desde el momento que nos concedieron el interés turístico nacional. De hecho, las plazas hoteleras aquí, ya he dicho, hace varios meses están completas y eso quiere decir mucho, eso se prevé bastante público, bastante turista en estos días, en esta Semana Grande de Jerez de los Caballeros. En cuanto a la Semana Santa, desde la Oficina de Turismo vamos a estar al completo, tenemos el horario. La Oficina de Turismo va a estar abierta desde las 8 de la mañana, 10 de la mañana ya que es cuando empieza a moverse el turismo, 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, y desde las 4 y media hasta las 6 y media. En esta fecha no quiere decir que, bueno, por la tarde tengamos que echar algo más de tiempo por las excursiones, porque tengamos concertadas visitas y demás. El horario está puesto en la página web, está recientemente creada, salió ayer ya nueva operativa y ahí está toda la información de iglesias, de horario y, por supuesto, de los horarios de las visitas, está también para rellenarlo, para concertarlo con la Oficina de Turismo. Desde la Junta de Cofradía ya nos han dado y nos han hecho llegar los que ellos han hecho, están ya puestos en la Oficina de Turismo para que todo el que esté interesado lo pueda tener, donde vienen todos los horarios, procesiones, salidas de los templos y, bueno, aparte del que tenemos aquí de mano, tenemos igualmente que el año pasado la app que saldrá hoy ya puesta, anunciada en la web y en el Facebook del Ayuntamiento, donde será una aplicación descargable a cada teléfono móvil para Android y para Apple, donde va igualmente que en el de mano va toda la información para salidas de templos, procesiones, el recorrido, etcétera, etcétera. Esto creo que es bastante interesante puesto que ya llevas el programa de mano, lo llevas en teléfono móvil y lo estás viendo sobre todo de cara al turista cuando viene, que el año pasado pues dio bastante resultado.